Bounce Hola amigos de Garage TV, mi nombre es Fer Troncoso y hoy les llevo esta entrevista desde Miami con Juan y La Sucia Aquí les presentamos a La Sucia Juan es un joven que tuvo un sueño de realizar esta moto y bueno, él nos va a comentar cómo logró este sueño Bueno, en los comienzos era tratar de armar una motocicleta diferente a las que están en la calle al estilo rat o bober, así como quieren decir, como antique con poco dinero utilicé todos materiales reciclables, digamos reciclé todos pedazos de diferentes motos bueno, esto fue armado en base de una la moto donadora fue un 650 650 Yamaha un V-Star el frame y el motor son de 650 bueno, lo armé todo de nuevo y lo llevo a 800cc el motor es B-Twin bueno, en base el frame es original con el engine llevado a 800cc y después todo lo que tiene arriba son partes que fui juntando, coleccionando durante el tiempo por ejemplo, este oxidado es artificial, ¿no? lo crearon es un proceso de aceleración de oxidado, de lo que llevaría años y años de hacerlo que se hace con agua exigenada, vinagre y sal esto, este murciélago, ¿de dónde salió? bueno, este murciélago es del logo de Bacardí son de los piquitos de las botellas, esas son balas de la segunda guerra mundial que andaban por ahí, esto es un abridor de cervezas por si tiene sed bueno, después tiene, esto es un pedazo de un cinto estas son unas esposas esto fue, el fender este lo saqué de un trailer de un jet ski eso no tuve que gastar dinero las alforjas son, son este, vintage, son de Harley muy vieja, del 50 este, la rueda de atrás es de un carro usada esto es un upper o como le dicen huelga monos de 16, de 16 este, esto estaba creo que en una Harley de las, de las Bagger yo lo encontré por ahí, se lo puse, lo pinté para que parezca oxidado y los cables, como no eran, quedaron todos cortos para ahorrar dinero, creo que tenía por ahí unos cables de un scooter y le puse toda la cablería del scooter o sea, como verán, no, no se gastó mucho dinero el espidómetro es una lata de tomate por ejemplo, ¿no? sí, para sacarle todo el tablero de aquí bueno, y para terminar esta, esta nota ¿a quién querés enviar saludos en tu país natal? bueno, a toda mi familia, Mar del Plata en Buenos Aires y a Alex, que bueno, que es mi hermano con el que hicimos la moto que está allá en Argentina este, y bueno, a todos los que me conocen allá bueno, por aquí los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!